...de la banda de la décima, de la décimo segunda dirección territorial de la Policía Nacional a tomar el emplazamiento respectivo. Nos acompañan en esta ceremonia de inauguraciones. La bienvenida al señor Juan José Poma, administrador de la agencia Puno de Pymes Raíz. De igual forma, al general de la Policía Nacional del Perú, Javier Sanguinetti Smith, director de la décima segunda Dirtepol Puno. Nuestro saludo al coronel de la Policía Nacional del Perú, Rommel Chávez Arroyo Villacruz, jefe de la División Policial de Puno. Al licenciado Max Flores Quispe, director general de la Oficina Regional Altiplano del Instituto Nacional Penitenciario. Al general del Ejército del Perú, Jaime Maldica Lozana, representante del general de brigada, comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña. La bienvenida también al señor Raúl La Rosa Castro, en representación de la Marina de Guerra del Perú. Al don Gustavo López Paredes, supervisor de ventas de San Ignacio, Sociedad Anónima. Iniciamos la ceremonia de inauguración de la décima edición del Torneo de Pulpito Interinstitucional Copa Cristal Puno Juliaca 2010, invitándoles a ponerse de pie y retirarse las prendas de la cabeza para entonar el himno nacional a los acordes de la banda de músicos de la décima segunda de Irte Pueblo Puno. ¡Gracias! 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 Buenos días distinguidas autoridades y jefes de instituciones. el señor Moisés Vargas Carvajal, amigos deportistas, señores periodistas, señores trabajadores del sector de la ciudad, les diera a ustedes nuestro cálido saludo y bienvenida a la inauguración del décimo torneo interinstitucional de fútbol Copa Cristal Puno Juliaca 2010. Llegar a una década en este torneo es una gran satisfacción, también es un reto para mejorar cada vez más en su organización y en su desarrollo, pero es sobre todo un agradecimiento muy sincero a todas las instituciones y sus trabajadores que intervienen en este certamen deportivo que anualmente nos convoca a la unión, amistad, confraternidad, integración y solidaridad, valores que son práctica constante en las empresas que forman la Corporación Bacos. Deseo agradecer la presencia de las autoridades, jefes de instituciones, deportistas, trabajadores y el público por su presencia. Al mismo tiempo nos complace dar la bienvenida a un gran deportista, ejemplo de caballerosidad y entrega. Una figura que ha dado grandes satisfacciones a la afección cuneña, el profesor Moisés Vargas Carvajal, es jugador profesional que vistió los colores de Alfonsu Garta, a quien hoy queremos rendirle especial tributo y quien tendrá a su cargo la juramentación de los deportistas y el pedido de honor. Realizaremos también el programa con un número especial y con el vistoso desfile de ustedes que nos van a ofrecer. Hoy con mucho afecto queremos saludar y felicitar y agradecer la presencia de nuevas instituciones que por primera vez intervendrán en el torneo y aquellas que después de uno o más años vuelven a participar. A todos ellos les damos la bienvenida. La décima edición de la Copa Cristal es posible gracias al valioso apoyo de importantes instituciones de la región, a quienes hoy expresamos nuestro profundo agradecimiento. A la doceava de Titerpol Puno por brindarnos el complejo deportivo CENESPAR que hoy nos alberga, así como tiene la gentileza de apoyarnos con la banda de músicos de nuestra querida Policía Nacional del Perú. Y a distribuidora San Ignacio por el decisivo apoyo en la organización. Damas y caballeros, bienvenidos a la décima edición del torneo interinstitucional de fútbol Copa Cristal 1 Juliaca 2010. Muchas gracias. Para la familia que integra el profesional, profesor Moisés Vargas Carvajal, a quien vamos a darle la bienvenida con cálidos aplausos de todos ustedes. Antes de que tome juramento a los deportistas, queremos hacerles conocer la brillante trayectoria futbolística del profesor Moisés Vargas Carvajal, destacado deportista con identidad y corazón pudeño, que defendió los colores del club Alfonso Ugarte, siendo artífice de los importantes logros obtenidos en la Copa Libertadores de América, estando en su época profesional. Desde esta ceremonia, nuestro mayor reconocimiento y homenaje al profesor Vargas, por los grandes labros y alegrías que nos brindaron a los hinchas de esta hermosa ciudad lacustre. Ha llegado el momento en el que ustedes, señores participantes, asumirán el compromiso con el deporte y con este torneo. Para ello, les solicito nuevamente ponerse de pie y desprenderse de las prendas que llevan en la camisa para el juramento de estilo a cargo de la Gloria del Fútbol Nacional. Me refiero al profesor Moisés Vargas Carvajal. Los recibimos con aplausos. Para la gran inauguración del décimo evento deportivo organizado por la compañía Bacus. Inicialmente, permítame unos segundos para dar mi agradecimiento a todos los organizadores de esta prestigiosa empresa que año tras año y durante 10 ya viene colaborando con el deporte en la ciudad de Puno. Agradecer personalmente a todas las autoridades presentes, darle la bienvenida. Un agradecimiento especial al señor Brofi Galvez por esta gran designación. Le voy a estar agradecido eternamente. Continuando con esta inauguración, ruego a todos los señores deportistas levantar la mano derecha para tomar el juramento de ley. Señores deportistas, ¿cumplir fielmente con todos los reglamentos que rigen el presente campeonato? Sí, sí, juro. San Silvio Hiciere, Dios, la patria del deporte, o premio de lo contrario, os juzgue. Mucha suerte para todos. ¡Lleva! Disinvidas a la autoridad Muy buenos días Señor General Javier Zaguinetti Smith, director de la decimosegunda IRTEPOL 1 Señor Coronel Robert Chávez Arroyo Villacruz Jefe de la División Policial de Ayacapur Señor Juan José Poma, administrador de la Agencia Puno de la Edipime Raíz Licenciado Max Flores Quispe, director general de la medicina regional en el plano del Instituto Nacional Penitenciario Puno Profesor Moisés Vargas Carvajal Grata gloria del deporte puneño que el día de hoy tiene a bien acompañarnos Nuestro saludo también al Coronel del Ejército Peruano Jaime Malpiga Lozada Representante del Señor General de la Cuarta Brigada de Montaña de nuestra ciudad de Puno El saludo especial también al Señor Raúl La Rosa Castro Representante del Comandante de la Marina de Guerra del Perú Y de igual modo, saludar la presencia del Señor Gustavo López Paredes Representante del Gerente de Ventas de Distribuidora San Ignacio S.A. Así como de todas las personas y las autoridades que tienen la gentileza de acompañarnos Señores deportistas, apreciados colegas periodistas, damas y caballeros que hoy nos acompañan El torneo que se inaugura por décimo año consecutivo Constituye una reafirmación de la cultura empresarial de Bacus Una organización peruana que siente el orgullo de contribuir durante 130 años Al desarrollo de nuestra patria a través de diversas actividades Con legítimo orgullo nos caracteriza, distingue y diferencia Nuestro sostenido y amplio programa de responsabilidad social empresarial En apoyo a la comunidad, ya sea en cultura, medio ambiente, ejecución de obras, donaciones y el deporte Tanto profesional como amateur Tal es el caso de la Copa Cristal Que tan solo en premios, en efectivo, aparte de los gastos que significan la organización de este evento Incluyendo esta décima edición, en premios se verán otorgados más de 22.500 dólares americanos Gracias al entusiasmo y espíritu de la participación y la amistad además Entre las instituciones peruanas Durante 10 años consecutivos han participado entre Puno y Juliaca 480 equipos Con un total de 6.400 deportistas Trabajadores de las instituciones públicas y privadas más representativas de nuestra región Así como se han jugado 1.304 partidos en toda la Copa Cristal A lo largo de estos 10 años Si nos referimos a esta de nuestra Copa Que se juega en 12 ciudades del país como Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca, Pucalpa, Huancayo, Tacna, Moquegua e Iquitos Y este año incorporaremos Quillabamba y Apurímac más Se han desarrollado hasta el momento 69 torneos Con premios en efectivo que superan más de 100.000 dólares americanos Son hasta el momento 69 torneos en el que han participado 44.700 trabajadores peruanos Del sector público y privado Este certamen deportivo Con el apoyo de ustedes ha conseguido el prestigio necesario Porque desde su inicio Ha tenido y mantiene la seriedad en la organización y ejecución Consideramos que el deporte llevado adecuadamente Es uno de los valores más preciados Porque tiene la virtud de promover la amistad La confraternidad, la integración Estas virtudes son las que animan a realizar cada año Unión de Cervecerías Peruana Bacus y Johnston La Copa Cristal Que con gran empeño y entusiasmo Se ha convertido en el mejor evento interinstitucional Que nos reúne en el marco de la confianza La amistad y el trabajo en equipo Pido a todos los hermanos trabajadores Que integran los 24 equipos aquí en la ciudad de Puno Así como el día de ayer Hemos inaugurado esta Copa Cristal en la ciudad de Juliaca También con 24 equipos Y al final obviamente los ganadores de las ciudades Van a poder Dirimir y definir Lógicamente la Copa Cristal que este año se queda En la institución ganadora Que todos desarrollamos este evento con caballerosidad Tolerancia y respeto Cuidando sobre todo el prestigio de vuestras respectivas instituciones Al declarar inaugurado el décimo torneo interinstitucional De Fulbito Cofa Cristal Puno Juliaca 2010 Permítanme a nombre de las empresas que conforman la corporación Bacus Agradecer públicamente al señor director de la decimosegunda Y el depol general Javier Sanguinetti Smith presente Por brindarnos gentilmente las instalaciones del complejo deportivo CENESPAR de la policía Que una vez más nos alberga en sus cálidas instalaciones Así como agradecerle la gentileza de apoyarnos Con la banda de músicos de su institución Que este año cumple 106 años de quienes brindamos el tributo respectivo A todas las autoridades que nos acompañan Y lógicamente no podemos dejar de lado Y reconocer la gentileza que ha tenido el profesor Moisés Vargas Carvajal Gloria del fútbol local A quien hoy queremos rendir especial tributo Por las alegrías que nos ha causado Por las alegrías que nos ha generado A lo largo de su trayectoria en el fútbol nacional e internacional inclusive La alegría y los momentos de felicidad Que nos ha brindado al momento de vestir la camiseta de los equipos de sus amores En este caso el Alfonso Ugarte Es importante destacarla y reconocer El imperecedero recuerdo que genera en nuestros corazones La alegría que nos brindó en su momento Por el apoyo que nos Tiene la gentileza de brindarnos el día de hoy Al brindar el juramento de estilo Y lógicamente al darnos el play de honor A usted profesor Vargas Nuestro mayor reconocimiento Y la gratitud del pueblo cuneño Por las alegrías que nos brindó en su momento Muchas gracias por su presencia Igualmente agradezco a todos ustedes señores deportistas Por su presencia Y con esas palabras declaro inaugurada La Copa Grisal 2010 en su décima edición Muchísimas gracias Hoy contamos con la presencia de la Orquesta Deseos del Amor Que nos harán disfrutar en algunos instantes De un día de amistad y confraternidad Embarcada en esta fiesta deportiva de la décima edición De la Copa Cristal Puno Juliaca 2010 Vamos a recordar que los campeones En los nueve años anteriores de la Copa Han sido El 2001 La décima segunda Virte Per Puno El 2002 Magisterio Hilave El 2003 Rectorado de la Una Puno El 2004 Medicina Legal Juliaca El 2005 El Rectorado de la Una Puno El 2006 Magisterio Hilave Puno El 2007 La Corte Superior de Justicia de Puno El 2008 Aluminios y Vidrios San Román de Juliaca Y el 2009 La Escuela Técnico Superior De la Policía Nacional del Perú de Puno Amigos Permítanos agradecer A quienes nos han brindado Su apoyo y respaldo A la realización de esta inauguración Y el desarrollo de la Copa Cristal 2010 A la decimosegunda dirección territorial De la Policía Nacional del Perú Por brindarnos el complejo deportivo Sinispar Que una vez más nos acoge con la calidez de siempre Y gracias también por la banda de músicos Que con su importante presencia Nos prende el espacio de calidad Que caracteriza este torneo A la distribuidora Chambi Por el apoyo logístico Y la disposición de siempre Al culminar la inauguración Se forró un campeonato relámpago de exhibición Entre el Pime Raíz con E-Salud El debutante Caja Municipal Cusco Enfrentará a la Compañía de Bomberos Voluntarios Número 42 Entre tanto Onda Azul Enfrentará a Caja Municipal de Arequipa Y la Corte Superior de Justicia A la frente a Bancos Unidos A continuación Vamos a dar paso Al desfile De las 24 instituciones Públicas y privadas Según el orden de conformación De las 4 series Encabezadas Por la Comisión Nacional de Árbitros De la Federación Peruana de Fútbol Quienes nos acompañarán Durante todo el campeonato Ellos se hacen presentes Con un valioso mensaje En esta fiesta deportiva El de Play Play O Juego Limpio Vamos a invitar por favor A las instituciones A replegarse un poco Hacia las tribunas Para iniciar con el desfile Respectivo Y vamos a invitar también A la banda de músicos De la décimo segunda Vierte Polmuno Para que pueda Iniciar Con el desplazamiento Respectivo E iniciar con este desfile De las 24 instituciones Participantes De la décima edición De la Copa Cristal Puno Juliaca 2010 Reitero La mejor institución De nuevo derecho En la fecha Que ellos le dispongan A una orquesta Y al equipo de sonidos También premiaremos A la mejor marina Iniciamos El destino De las 24 instituciones Públicas y privadas Con la participación Encabezada Por la Comisión Nacional De Órbitos De la población De nuevo fútbol Que nos acompaña Durante todo el periodo Ellos que no siempre Se hacen presentes Con el fail play Con el fuego limpio Inmediatamente Inicia Su participación La Escuela Técnica Superior De la Policía Nacional Del Perú El saludo A las autoridades Respectivas Que están presentes Para la calificación Obviamente Escuela Técnica Superior De la Policía Nacional Del Perú A continuación La participación De la Agencia De Alegras De Sabadero Los correctamente Uniformados Comienzas Que están presentes En este desfile A continuación Están presentes Los integrantes De la Universidad Nacional Del Altiplano Mundo Seguidamente Con la institución Que la monta En este desfile Técnica 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 Continuando A continuación Se hace presente El Instituto Nacional Penitencial De Polo Ahí está El Camerito Del INPE Acompañando A su representación Y nos complace Dar la cordial Bienvenida Al Grupo Telefónica Que también Que también está presente En esta Ceremonia De inauguración El Grupo Telefónica Bienvenidos A continuación A continuación Está presente Encabezando La delegación De la Municipalidad Provincial De Pomo La destacada Deportista La señora Medinidas Y todo el equipo De la Municipalidad Provincial De Pomo Grandes Animadores ¿No? Año Tres años Desde Fertamen Seguidamente Los representantes De Ojo De Casa Andina Ahí con sus pastetas Están saludando A las autoridades Presentes El día de hoy Y a todos Los presentes Hosteles Casa Andina Gracias por estar Con nosotros Seguidamente Los representantes De la Marina De Guerra Del Perú Acantelada En la ciudad De Pomo Con su madrina Respectiva Estos son Los integrantes De la Marina De Guerra Del Perú Damos también La cordial Bienvenida A la delegación De la Caja Municipal Del Cusco Con su madrina Respectiva Caja Municipal Cusco Inician su participación En este año En este año Seguidamente El equipo Representante De Exalud La Rueda Asistencial De Puno Y Salud Siempre Con el Deporte Indican Grandes animadores También de este Sertán En año Tras año A continuación Uno de los Muy buenos animadores Que hemos tenido A lo largo De estos diez años A lo largo De estos nueve años En todo caso El equipo De la Corte Superior De Justicia De Puno Conocidos también Como Beritas Por su participación En diferentes Sertámenes Por la serie Se da atención A continuación Está haciendo su paso La Con la serie De más bien Caja Municipal De Arequita Caja Municipal De Arequita Señores Presentes En esta ceremonia De inauguración De la Copa Cristal A continuación Los integrantes De una de las emisoras Más prestigiosas De nuestra región Y del país Radio Onda Azul Con su madrina Ahí está también Toda la delegación Encabezada por Giovanni Mandeje De Radio Onda Azul Seguidamente Están presentes Los integrantes De la décima Segunda Dirtepol De Puno Fuertes aplausos Para la participación De la décima Segunda Dirtepol No detengan Hacen una gran Campaña Como siempre Lo han hecho A lo largo De estos años Ya están con nosotros Los integrantes Del proyecto Especial Lago de Pibicaca Ellos también Dicen presente En esta ceremonia De inauguración A continuación Está presente Con nosotros Ya la delegación De Electro Puno Estos son los integrantes De Electro Puno Estarán participando Derrochando También toda la energía ¿No? En esta décima edición De la Copa Cristal Con la Zulíaca A continuación Encabezados Por la madrina Respectiva Están los amigos De Banco Surinos Momo Invitamos A las madrinas Para que puedan pasar Por favor Alante Donde se encuentran Las autoridades Para ser premiadas Para ser engajadas En algunos instantes Ya está con nosotros La Cuarta Brigada De Montaña Destinando Con paso gallardo Los integrantes De la Cuarta Brigada De Montaña A continuación Los representantes Del Cerenazgo de Puno Este es el equipo Que participará En esta edición Cerenazgo Puno Reino de la invitación Para la madrina Cosmo Aproximarse Donde se encuentran Presentes A nuestro punto De transmisión Este equipo Que está presente Con nosotros En su momento Debo hacer Campeón De la Copa Cristal Con su alegoría Respectiva Magisterio Base Base Bienvenidos Bienvenidos amigos De Magisterio Base 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 Campeones De la Copa Cristal En dos oportunidades Seguramente Y con su representante Con la doctora Marlene Los unidos Que conforman El Ministerio Público Correctamente Uniformados El equipo Del Ministerio Público Finalmente Encabezado Por un destacado Ex-sopertista Edwin Checa El equipo De Convienda Prensa Representantes De la prensa De todo Cerrando Este desfile Muchas gracias A la banda de músicos De la décimo Segunda Dirección Territorial De la Policía Nacional Gracias por acompañarnos Vamos a invitar Inmediatamente A los capitanes De los equipos De Edmime Raíz Reitero A los capitanes De los equipos De Edmime Raíz Y de Ex-Salud Pongo Para que puedan Aproximarse A nuestro punto De transmisión Iniciar Con El play De honor Con el destacado Ex-futurista Profesional Moisés Vargas Reiteramos En algunos instantes Pelearemos A la mejor madrina Y atención Y atención Atención A los En todo caso A los equipos Participantes Les reiteramos En algunos instantes Vamos a dar a conocer Los resultados La mejor Delegación Tendrá derecho A una Fiesta Con la orquesta Con la orquesta Los equipos Incluidos Así que en instantes Estaremos a conocer También El nombre O la mejor Madrina En esta ceremonia De inauguración De la Copa Cristal Reitero Reitero a los Capitanes De los equipos De Edmime Raíz Y al capitán Del equipo De Salud Aproximarse A nuestro punto De transmisión Para poder Dar paso Al play De honor Presencia Y acompañados De los representantes De la Corporación Bacu Señoras y señores Se va a proceder Con el play De honor A cargo Del destacado Exfutbolista Que militó En el Alfonso Garte de Puno El profesor Moisés Vargas Carvajal Cortes aplausos Para El profesor Moisés Vargas Que en día Nos honra Con su presencia En esta En esta Ceremonia De inauguración De la Copa Cristal Juno Juliaca 2010 Gracias A las Distinguidas Autoridades También Que hoy Nos acompañan Invitamos A los Equipos Ahora De la Copa De la Copa Están De la Copa Gracias.